Va a ser nuestro invitado especial El demonio de su preferencia Uy que miedo A la lamia, a que otro demonio Cállate no digas nombres de demonios Al Belzebú, como se llama el del hereditario Ese me gustó, Panón Manon Nuestro invitado del de hoy Es Manon Cállate En la transmisión Oye Manon, viste el Super Bowl Si mora ahí andaba yo El otro día Es un demonio Libera tu poder Satánico A ver, puedes decir eso Como entonado En todo junto Todo junto Liberas tu poder satánico Todo junto Todo junto Nada está separado Todo junto Gracias Bienvenidos a un episodio más De Todo Junto Not Live Not Live No estamos en vivo Esto está completamente pregrabado Hoy es Viernes O al menos el día que está usted escuchando esto Es viernes O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta O eso es lo que la gente quiere que crea Lo que la gente cuenta Les saluda Hoy es Todo Junto número 29 Así es Los saluda su amigo confidente Y consejero sexual Calixto Y me acompaña como todos los viernes Tu mejor amiga Ebi Y por el primer viernes Nos acompaña Una invitada especial Que se llama Pau Matine Pau Matine Aplausos Pau Pau Y todos mis amigos invisibles Que me están aplaudiendo Muchas gracias Aquí le podemos poner un audio de aplausos Ok Son mis amigos Aplausos Y en algún momento del programa Quizás hacemos una pausa Porque Alguien de aquí dejó las llaves Dentro del carro Y ahorita viene el cerrajero Para proteger la integridad La integridad de todos los que estamos aquí Sí, verdad Híjole Así que no se asusten amigos Bienvenidos a este episodio ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo Tú viniste hace algunos programas ¿No? Del capítulo número 7 ¿7? 6 o 7 Ajá Qué padre Estoy dentro de los primeros días Así es Uno de los que más vistas ha tenido Ay, qué bonito Y los que más dislikes ha tenido también De verdad Sí ¿Para qué dices eso? ¿Alguna? ¿Tú tenemos haters? ¿Tú qué quieres que haga? Bueno, es que cada Yo ya sé ¿Quién fue? No te preocupes Si usted está viendo esto Si ya se me dejaron de hablar Venga su Aquí nos enteramos de mitotes Mitotes Pero un saludo Un saludo a los haters La verdad es que Sin ustedes no comemos Ellos hacen ruidillo Ajá Exactamente Sin ustedes no comemos La neta Mis notas La neta no dice nada Oye, hicimos una encuesta Esta semana Pero antes de dar la encuesta Les quiero recordar Que se suscriban A este podcast Y a su podcast favorito Que es este No se suscriban A ningún otro podcast Solo este Solo este Y si lo están viendo en YouTube Qué raros son Pero también denle suscribirse Y denle like Y compártanlo Entre sus seres Y comenten aquí Queridos Déjenos sus comentarios Ajá Y les recordamos Que tenemos un grupo De Facebook Comenten aquí ¿Qué hacen con sus haters? Aquí comenten Díganos ¿Qué haces con sus haters? Es una buena pregunta Es una buena reflexión Es momento de reflexión No Enoro Los acumulo Los acumulo Y luego Les hablo De una pirámide Les hablo Para que Vayan a tomar un café Porque les quiero explicar Un plan de trabajo En el que van a hacer Sus propios jefes Sí En el que van a hacer Eso A través de solo Tres aplicaciones Solo tres sencillas aplicaciones No Solo haciendo click Que cuando estás Así toda depresiva Y alguien ¿Quieres ir a un café? Sí Una vez me pasó Yo dije Ay Alguien me invitó a salir Gracias La vida Tómala No No tenía las herramientas Para decirle Vete a la chingada No me importa Es en serio Pero si estabas triste Y aprovechó tu tristeza No Pues él Aprovechó Que tiene que decidir La gente Aprovechó Las herramientas digitales Eso es muy bajo Eso es que era muy bajo La verdad No Ahorita yo estoy En un punto En donde A nadie le voy No tengo dinero Y no Soy buena comerciante Nunca me busquen Para hacer Nada de eso No tengo talento Para vender Si supieran lo que vendo Soy pésima Decir la verdad Soy pésima Para vender Qué bonita Por cierto Pau les viene ofreciendo Una variedad de productos Ahorita Soy bien pésima Mándenle whatsapp Para que les mande Un catálogo Muy especial Y muy útil Soy muy mala Y debería de aprender Esas herramientas Claro Pero dicen que la gente Que es mala vendedora Es porque no tiene La malicia De ensartarle cosas A la gente Es que por qué Es que para mí Una persona Una persona que hace Muy encajosa No necesariamente Tampoco es buen Vendedor Para mí una persona Un buen vendedor Y ya poniéndome acá Bienvenidos a su podcast De mercadotecnia y ventas Un buen vendedor Es una persona Que te ayuda A resolver algún problema No que te están queriendo Encajar un producto A mí me choca Que te quieran Ay sí que no Es que no tengo Después me lo pagas No tienes Eso se me hace bien feo Eso después De que oye Es que no tengo dinero Luego me lo pagas Pero me estás empobreciendo más O sea Ahora te voy a deber A ti también En el futuro Voy a estar más pobre Sí o sea Pero gracias O sea Yo la neta No puedo con esa gente Porque no sé decir que no Yo sí Así que ojalá Que nadie de ustedes Por favor Yo soy súper experta Para mandar a la jodida A la gente Soy bien así A mí hábleme Si tienen dinero así gratis Te vengo a ofrecer Una oportunidad de negocios Te regalo 5 mil dólares ¿Cuál es la oportunidad? 10, 10 mil pesos Ah Ya tengo que hacer nada Tomarte este café Ah pues sí Está bien padre Eso plebes Esos negocios Sí me gustan Por ir a Un amigo me dijo Paulina data de asear Hasta la Gilbertona cobra Ah sí Ah la Gilbertona cobra ¿Y por qué yo no? Exactamente Ay no ¿Cuánto? ¿Un café cuánto? Aquí vamos poniendo Unas tarifas De cómo pueden invitar Puede ser gastos De traslado Que cubran gastos De traslado Consumo en el local Y ya por hora Puedes cobrar Pues dependiendo Dependiendo del número De chistes Por chistes Yo cobraría por chistes También Sí O sea de que ¿Cuánto te voy a hacer reír? Ajá ¿Quieres que te cuente Algo básico de mi vida? O de que O quieres que la gente Piense que andamos Y Y que no diga Este morro perdedor Así como O una morra ¿Quieres que crean Que tienes amigas? Este Y así Que te posté Yo diario en Facebook Amiga Mira me acordé de ti Y que todo el mundo diga Guau Goals Especial para este 14 de febrero Por cierto Guau Voy a vender mi amistad Que ya viene Acabo de decir Que soy bien Bien sangrona Yo más no la jodía Oye voy a vender Mi amistad Y pues quiere decir Que no con cualquiera Eres Que eres bien sangrona Y muy mala vendedora Acabas de decir De hecho Entonces vas a vender Muy malo un producto Muy malo Yo voy a vender Que me inviten A alguna parte Y reírme Públicamente Sus chistes Para que la gente diga Wey ¿Qué era ese ese vato? Ve la morra Se está cagando Ah sí es cierto Si eso es un paro La neta Cositos del Calixto Es que yo fui a su primer show Y Pero no fue porque No me diera risa Ni por hacerle el paro Sino que Sí se ríe ella Sí me río bien fuerte Digo si tuvo culerillo El show Y hubo gente que me voltea A ver así de que morra No dio tanta risa No está tan curado Y yo Pues no sé Me da risa O sea ¿Qué hacemos? Pero siempre Para que me caigan Siempre los shows Hay una persona Generalmente es una señora Yo soy esa señora Que se ríe Que en el fondo Ya anda De Culiacán Ya anda bien pena Del Calixto No, del Calixto Había una fulana Que una vez No sé si fue en ese mismo show O un show después Porque no la ubico No recuerdo su cara Era una fulana Y que en ese mismo show Estaba risa y risa Pero por cualquier cosilla O sea ya cosas Que ni daban risa De que Oigan miren Buenas noches Y neta No era yo Se los juro Que no era yo Ya déjate de reír Estúpida Hey no es de risa O sea Distingue Entre el chiste Y giro O sea no manches Van a decir Que te pagué A propósito Para que te rieras Pero hay mucha Esa gente Que te hace un paro Y contagia a los demás Y se hace buena noche Se hace buena noche Nomás Cuando A la gente Que nunca ha ido A un show de stand-up Vayan a ver Un show de stand-up Es muy difícil Diferente Es muy diferente A verlo en Netflix Vamos a hacer una pausa ¿Habrá llegado el cerrajero? Averíguelo Después de este Pequeño corte comercial Después de esto Sí les voy a platicar Amigos ya volvemos De este pequeño break Es Cerrajeresco Ya tengo las llaves conmigo Como ustedes Lo están esperando Aquí en este podcast Aunque no parezca A veces hablamos de Música, videojuegos Y noticias raras La última noticia De música que tenemos Es El domingo pasado Se celebró En la ciudad de ¿Qué ciudad fue? ¿Qué ciudad fue? Oye, qué buena pregunta ¿Dónde se hizo? Bueno Un evento Magno Para los gringos Que creen que a todo mundo Les gusta su deporte El Super Bowl Un buen punto Número cincuenta y tantos No sé qué número es Y al mediotiempo Se presentó Bueno, no sé ni quién ganó La neta No sé ni quién jugó Ah, de aquí estoy viendo Los Buccaneers Contra los Jefes Ok No sé nada de Fútbol americano Y ganaron Los Buccaneers Pero no necesitas saber De fútbol americano Para lo que les vamos a contar De hecho Las personas que están Interesadas en esto Probablemente no Les gusta el fútbol americano Pero les gusta El show Y en el show de mediotiempo Se presentó Un artista conocido Como The Weeknd ¿Conocés a The Weeknd, Pau? No 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 Qué bonita No Yo no sé nada De verdad De verdad Es sincero Pero de seguro Si has escuchado sus rolas No, o sea Me lo puedo topar En el centro En el camión Y no voy a saber quién es Pues sí parece una persona Que te pudieras topar Sí En un huertas Por ejemplo Quiero hacer un paréntesis De esto Cuando estábamos analizando El show De mediotiempo Mucha gente Se enojó conmigo Porque dijo Que el bato Estaba bien feo Y yo les dije Que no se me hacía tan feo Pues o sea Neta Está chistoso No, pues cada quien Tiene su forma No y aparte No se me O sea No se me hace feo Como tal Pues si todos No, está bien feo Que no sé qué ¿Qué pedo con la gente? Pero pues se me hace X O sea Su cara se me hace Que no tiene rasgos Que estén así De que pego con su nariz O que pego con su Ajá No está desproporcionado Está normal Es una cara Se me hace normal Pues No lo está Que su imagen La imagen actual Es deformarse la cara Ah sí Así salen sus últimos discos En un video Este Traía como El La ¿Cómo se llama? Como la El concepto De ponerse unos Prostetics Así pues unos Prosteticos De 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 Pómulo De lágrimas Así se veía bien exagerado Pero era pues de mentira Era temporal Pero O sea Cuando los trae puestos Se ve curado Pues parece calamardo guapo Mucha gente Canta la canción De ¿Cuál pudieras haber escuchado? La más conocida El año pasado Fue la de Blinding 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 Se llama Había una Que salía en el TikTok De No he escuchado Ah, muy bien Soy un ente raro No he hecho Ningún No he posteado Nada Postearte Cantando ¿Tú crees que yo No lo quiero? Agárrate un cover Ajá De Bad Bunny Aquí nosotros dando Eso es otro que no sé Si me lo encuentro Me lo topo No sé A veces si lo ves de lejos Ay güey Aunque no sepas Que es Bad Bunny Si lo vas a ver Y ya pasa A Bad Bunny No lo ubicas De la cara Sí está Sí pero es que Él se pone muchas pendejadas En la cara Después de que lentes De que No sé Lentes Lentes y lentes Y volviendo al show Es que no sé Qué más se pone Es muy polifacético Bueno pues el show Se trató pues de Solamente The Weeknd Y pues tenía Como un show de luces Y como un coro atrás Ve ya Ya dijo Pau Como que la opinión Pública de que Solamente Lo que Lo que yo creo Si ustedes vieron el show Probablemente compartan Mi opinión A mucha gente Sí le gustó Pero a mí se me hizo Un concierto No se me hizo un show De medio tiempo Pues cuál es la diferencia De un concierto De un show de medio tiempo Pues que el show De medio tiempo Siempre tiene que ser Como Despampanante Sí tirando la casa Por la ventana Super llamativo Y él aunque Hizo algunas Canta padre Y todo Las canciones Las conocemos En su mayoría Porque si ha sido Sonado Pues o sea No cantó Rolas desconocidas Pues es de los artistas Que últimamente Yo creo que han tenido Más hits Así constantemente Cada que ese güey Saca una canción Desde My Face Creo I Can See My Face De ahí para adelante Canción que saca Canción que es hit Y se escucha mucho Ajá Entonces Pues nada más Era él Y luego la gente O sea No se hicieron esperar Los memes Después de que El saco que traía Lo traí desde hace un año O sea Como que es el mismo saco Rojo Y la ropa negra Y los creepers Es su imagen Que tiene desde Pues con el último álbum Que sacó Es un saco rojo Y todo negro Todo el resto negro Y ya O sea Eso fue todo Fue él cantando Se bajaron en una parte Al ¿Cómo se llama? Al Campo Al campo O sea Al césped Digamos Bailaron Unos compas Ahí vestidos Parecido a él Pero con la cara vendada Como en sus anteriores videos Y ya Eso fue todo Pues entonces la gente Pues dijo que Que si le había gustado Pero porque les gusta The Weeknd Pues o sea Yo siento que por eso Les gustó el medio tiempo Porque les gusta The Weeknd Sin embargo No se me hizo un show De medio tiempo Sin embargo Si fuera una persona Como yo Que no sabe de nada O sea Yo creo que Sería así de que Wey Lo acabo de escuchar Lo acabo de ver Me hago fan de él Eso no va a suceder Probablemente no Por ese show No te vas a hacer fan de él Probablemente Entonces Bueno eso está feo Yo no lo vi la neta Yo no lo vi No solo vi los memes Y cuando está perdido Yo no vi nada Yo sí vi el Super Bowl Pero lo vi tarde Pues lo tuve que ver En YouTube Este Tenía muy mala calidad El video Pero Digo el audio El audio del video Pero Si se me hizo Que llevamos un rato así Y fue como que Ay Ya me aburrí Va a pasar algo más Así pues Sí Ay sí Qué feo Estaba esperando algo más Y les voy a decir algo también Que como que Él había ensayado ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura un show de esos? 15 minutos Ese de él duró 15 minutos Normalmente así duran 15 minutos Más o menos Es que no me acuerdo Yo creo que depende también Pues del tiempo que Oye pero debería de haber sido Más despampanante Claro Porque Todo el mundo estamos Para empezar ¿Hubo público? Como la mitad Una parte Bueno No creo que fue menos de la mitad ¿No? O sí Pero había Había cartulina O sea había como Recortes de gente así En los asientos Simulando Y si había gente Pero no sé No sé en qué cantidad No tan peda chabuela No era mucho No somos expertos En el Super Bowl Ah pues Sí Pero pues Si es un show de 15 minutos Si esperar Y está televisado Si esperarías como que Cada canción Sea algo diferente Sí Y más ahorita que todo El mundo está en sus casas Pero si fue solo ese verga Durante 15 minutos Caminando Y fíjate Que no está mal Que se sospechaba Que a lo mejor Iba a salir Ariana ¿Qué? ¿Ese qué? ¿Ese vergas? A mí cuando me dicen las cosas Yo las Yo las pienso así tal cual Y lo imaginé No se ve así No Pero es que Te imaginaste un güey Que estaba compuesto De varias vergas Porque dije en plural Si hubiera dicho ese verga Te imaginarías uno nada más Así es Pero como dije ese verga Así es Ahora se está imaginando más No, sí Conmigo no me pueden mentir Porque ahorita por ejemplo Es una caja Que trae los espíritus Y el diablo ¿Te dijo eso? Sí, yo así Ah, sí Es de aquí en el estudio Yo neta Sí me creo las bromas A mí me tienes que aclarar Que no es broma Tenemos un aditamento Que es para invocar al diablo No es para invocar al diablo Quienes están viendo el video Pueden verlo O lo han visto En alguna otra ocasión Me dijo Y yo le creí Es que si se ve bien misterioso Eso no se le ve Por más de nada Calixto Yo así como que veía Veía la caja Está bien perro Y yo decía Esto, ¿cómo puedo invocar al diablo? Si quieren Lo pensé como unos segundos ¿Sabes? Me hiciste Que lo mostremos Y cómo funciona Mándenos ahí un mensaje Podemos hacer un especial De la caja del diablo Ajá Y el Calixto va a hacer Un unboxing de espíritus Va a ser nuestro invitado especial El demonio de su preferencia No Uy, qué miedo Y quieren a la Lamia Hay otro demonio Ey, cállate No hay dos nombres de demonios Albert Cebu ¿Cómo se llama el del hereditario? Ese me gustó Panón Ni idea Manon Bueno Nuestro invitado del día de hoy Es Manon Cállate Ahí en la transmisión Se va a escuchar Oye, Manon Viste el Super Bowl Un demonio Uy Ay, yo Es un demonio Mira, te digo que falla a veces Voy a pausarlo Y yo Va a explotar Eso Ah, pues sí El show Ya no invoques en arte El show estuvo Desde la fregada Voy a invocar a The Weeknd Y todos dormidos The Weeknd No, no es cierto Todas las hormigas alborotándose Para dormir a gusto Pero les voy a decir algo Lo raro de este show Es que Antes del partido Se hace como un show musical Y hace cuenta que Estuvieron Miley Cyrus Y estuvo Joan Jett O sea Joan Sebastian No No sé Ya falleció Qué falta de respeto Fue un cover Uy, no Una banda de covers De Joan Sebastian Una banda de covers Ay, como no sé Qué me hablan Pues que ranchera yo Pero puedes aprender En este programa Se viene a platicar Joan Jett es la que canta I love rock and roll Ella es la original Y Miley Cyrus Pues es Hannah Montana Yo tampoco sabía de hecho ¿Sí sabías o no sabías? ¿Quién? Que era Joan Jett No Ah, pues ella es Y salió ahí Pues todo mundo No sabía que era Hannah Montana tampoco La Miley Cyrus Ya se va a hacer bien rockera Porque Y todos como que Porque así canta ahora Y bueno Creo esto nos lleva A la pregunta del millón De hoy Que es Ah, sí De hecho les hicimos una encuesta En la semana Súper rápida Y la encuesta era ¿A quiénes elegirían ustedes Para armar un Super Bowl? Y entre varias opciones Ahí que les pusimos La número cuatro Fue One Out Tricks Point Never Que es un artista como de noise Y cosas así Y el 7.4% De las personas Dijeron que One Out Tricks Que por cierto Él llevó Él fue el productor Del Del show Del The Weeknd Así que El 18.5% Dijo que cabá Neta Cabá Agüevo Cabá en el Super Bowl Ay, qué botón Vamos a ser amigos El 25.9% Dijo que La Arrolladora Ah, sí Estaría muy bien Representar Representing ¿Han visto una mesa De la que le llevan Serenata? Que es ¿Qué meme es? Está compulsionando Es que la canción Empieza con la tuba Pero no sé No sé cómo se llama La canción Sí, sí, sí Ya me ubicé Y luego sale Un fulano Ahí con un cartelón Una cartulina Que dice ¿Quieres ser mi novia? Y un ramote de flores Pero estamos hablando Del Super Bowl O sea, todavía más Imagínatelos Llenos de focos El humo Y el 48.1% Dijo que My Chemical Romance Les gustaría ver Tómala La neta, sí Yo estoy en ese Ese sí es de tu época ¿No? Ya estabas presente No es nuevo Es que no sé Eran de los emos ¿Recuerdas los emos? Sí, pero yo no era nada ¿No era semo? No era nada Yo nunca La Pau no confía en sí misma Ella cree que no era nada Pero eres alguien Pau Eres una mujer fuerte Me refiero a que nunca entré A ningún O sea, nunca pude A ninguna tribu No pude Era como que Nadie quería Nadie me quería Era como que yo Y mis amigos imaginarios Nada más Y ya ¿Sabes? Tus amigos imaginarios Nunca te abandonan Ya sé Imagínate que te dejaran De hablar tus amigos imaginarios Son los que me hacen reír Apoyan mis tonterías También Van a tocar conmigo Los shows Son mi público Y cuando me dicen Mi hija estaba vacío ¿Qué vacío estaba el show? Yo oí un chorro de gente Yo metí un chingo de gente Llené Mola de tontos que no saben Yo escuché Aquí lo veo yo con este tercer ojo A mí nadie me alega A ver Pau ¿Y qué Super Bowl armarías tú? O sea Con los artistas que tú conoces Y que te gustan Que tiene que no sean gringos Super Bowl También Porque de eso se trata Yo así veo el Super Bowl Un día de la tascada Si te dieran 15 minutos Para hacer un show Al que te dijera El año que entra Tú vas a hacer así Y ahorita te llegara Don NFL NFL Smith Y te dijera El año que entra Tú Vas a organizar El Super Bowl De medio tiempo 15 minutos ¿Aceptas? Claro que acepto Pero aquí ¿Para quién pondrías? Ya luego averiguo Dos días antes No 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 yo por dentro así soy Este Ay no es que le preguntas A alguien que no No con los que tú tengas En mente Nada más que no tires Tu bebida Ahí te encargo Te empañalas Este Yo creo que metería A artistas Que van empezando Que tienen mucho talento Y como que fuera Mezclando varios ¿Sabes? Varios de esos artistas Como quiénes Tienes que decir Marcas Marcas locales Puede ser Marcas locales Sí, claro Pau Matinee Invitaría Obviamente Eso sería Pero haría una pirámide Donde cada quien Tiene que Invita a 10 Yo invito a 5 artistas Y otros Cada uno de esos artistas Invita a 2 Y todos son sus propios jefes Y todos van a ganar más No, este Sí Como que Artistas así Para llegar a un artista Cada bien perro Ok ¿Pero quién es Pau? Ya sé No dijo nada Voy a llegar Agarrando chingando a la Pau Pau, ya dinos Dinos quiénes Dinos nombres Yo no soy ¿De quién eres fan? Así pues musicalmente Que tiene que no sea local Ah, ya hubo uno Red Hot Chili Peppers Ah, ahí está Ya fueron, ¿no? Pero pues sí Pueden volver La billón fue como 3 veces Pueden volver Sí, siempre Red Hot Chili Peppers Cantando covers De La Arrolladora Me gustaría Fobia Me gusta mucho Está bien Si por mí fuera Fuera Es buena combinación ¿Qué canción de fobia Puedas ponerla en Super Bowl? Así que sea como Para levantar ánimos Me siento bien No, el microbito Está súper trillada Pero pues siempre cantan Las más acá Siempre cantan Las más popular El Diablo me gusta mucho El Diablo Lo invocamos otra vez Hablando del Diablo De los No sé qué Ah, el Diablo está muy Está muy Bailable El Diablo me encanta Mujer Mujer Ya sé Siempre estoy hablando De ellos Ya no me saquen práctica Ah, sí El programa pasado Para quien no ha visto El programa pasado De De Pau Puede checarlo Y hablamos de sus anécdotas Ella está bien De poca vida Sigue siendo una viejita La misma historia No, pero esa historia Está curada porque estaba Acosando a los A los de fobia Ah, sí Así mandándoles tweets E invocándolos Con alguna Técnica De Una vela De manifestación Así Manifesto Manifiesto ¿Cómo se llama? Guido Ah, qué lindo Mira, así me pune atención Claro, claro Pues yo también Me gusta fobia No, no te puse atención Pero me gusta fobia No te gusta Yo también lo saco Este vi Me está haciendo competencia Por eso me acuerdo Pero no vamos a repetir Esa historia, ¿verdad? Que la gente vaya Y vea Todo junto Número 6 O 7 Exactamente 7, ¿no? No me confundas Soy de uno De los primeros 10 Busquen ahí Todo junto Pau Matiné Y está muy padre Porque es lo que traigo En mi bolsa En mi bolsa pañalera Sí, es como media hora Sacando cosas de la bolsa Es una friega salir conmigo Aunque digan ustedes Ay, no se peinó Vengo peinada Y además Vengo bien preparada Porque traigo mi bolsita De cosas De autocuidad Así es Oye, no nos ibas a contar Esa historia Pero nos ibas a contar Otra historia Relacionada a Cuando te estrellaste Dijiste Esa fue la palabra clave Ay, sí Que estábamos hablando De que se contagia La risa Pau es cantante De muchos años Tienes muchos años Muchos años Dedicándote a esto, ¿no? Sí Ya, bastantes Ah, pues una vez Estaba en un prestigioso Restaurante De aquí De la ciudad de Culiacán El huella Iba a cantar una canción Bien padre Plebes De esas que llevan Así como que Un chorro de intención No Un cover Y yo así Ah, qué perro Y eso se me antojó Así como que sacar Pues el micrófono Para cantarla Y empezó la ronda Me golpeé Iniciando Y lo que me dio pena Es que pues Como era el micrófono Se escuchó El El dientazo El golpe Sí, el dientazo Y el Ay Yo así Todo el mundo Es mediosa Se escuchó O sea, qué pena Yo así Pensando eso en mi cabeza No dije nada Pero A veces me dan Ataques de risa Con mucha facilidad Y me dio un ataque De risa Y me quedé Como estúpida Con el micrófono Así Y riéndome Así Y mi amigo Así de que Empieza Empieza Y me decía Empieza Y como que más Me daban cuerda Yo más Me reía Más me reía Pues total Que todo el restaurante Se empezó a reír Todo el restaurante Se empezó a reír Y risa Y risa Y mi amigo Se hartó Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Y toda la gente Entonces yo me levanto Y digo Muchas gracias Y me vuelvo A agachar Y me empiezo a reír Y dice mi amigo Bien enojado Gracias De qué pendejas Y ni cantaste Pero pues la gente Le dio risa Y eso era lo importante Claro O sea Como artista Hiciste que ellos Sintieran algo Entonces Ya quisiera uno Dar esa risa Contando chistes Ya sé Y fue una Contagiadera No de COVID Pero de risa Sí, en ese entonces No había COVID O COVID COVID Y otra ocasión Por ejemplo Me han pasado Cosas medio raras Este Una vez me tocó Ver cómo se despegó Una Una ¿Cómo se llama? Una copa Se quedó la parte De arriba aquí Y la parte De abajo acá Pero De una persona Que estaba en parte De mí Y cenando ¿Cómo reaccionas Ante eso? No hay manera En que uno diga Te empezaste a reír Sí Oye pero yo te he visto Y no siento como que Siento como que estás bien En tu papel No pensaré que te fueras A reír Ay pero ¿A quién chingado Se le despega? De acuerdo Es así como que Tú vienes preparada Para la vida habitual Ver gente comer ¿No? Imagínate que eso Te sucede así De que ¡Ay! Se despegó No Estás cantando Y te de risa Y lo tienes que manifestar O sea Es como que No mames Que curado Pero Lo más chistoso aquí Es que Uno dice Bueno Lo puedo procesar O sea La copa aquí El palito acá No hay pedo Pero volteas a ver A tu amigo Y tu amigo Lo viste Sí Así que Estaba esperando Así de que Voltea A verme Para Un ataque de risa Así mundial Y pues ya Ahí es donde se descontrola Y uno ya no puede Y eso me ha pasado También una vez Yo estaba cantando Y obvio Uno no está preparado Para esas cosas Va así como que Muy normal ¿No? A experimentar la vida Y a cantar seria En tu No sabremos Si puedes Dar un show En el Super Bowl Porque te reirías mucho De todo lo que ves Sí, tal vez Imagínate que alguien Se tropiece O como el de Katy Perry Que uno de los De los tiburones No se sabía la La coreografía La coreografía Y empieza como a bailar así Como que todos Están haciendo un baile Y él empieza a hacer así Como que la macarena Ah, es neta O sea Yo no sé O sea Sí recuerdo El meme Fue porque sí Estaba equivocándose Sí, sí recuerdo El tiburón Que estaba haciendo así Pero no sabía Que no se sabía La coreografía No, así no iba La coreografía Todos los demás tiburones O sea Estaba Katy Perry Y de un lado Tenía un tiburón Y del otro lado Tenía otro tiburón O sea Unas botargas De tiburón Muy bonitas Y abajo en el piso Había otros tiburones Entonces El de la derecha Empezó a bailar Como le dio en gana El de la izquierda Ahí te das cuenta Este Baila como todos los de abajo Pues o sea Como que sí les pusieron Una coreo Entonces pues Empiezan como a bailar Ni siquiera estaba difícil La coreo Pero yo creo que Yo sería ese tiburón Que se equivocó Pues no puedes moverte mucho Nomás Sí, pues como que eran así Pues sí Como que no sé Era la de California Girls Si alguien conoce a Katy Perry Pues una canción Que sonó mucho ¡Ay, me la sé! ¡Wow! Entonces Me siento bien orgullosa Quiero mandar saludos A todos los que me están viendo Un saludo a Katy Perry Cuando quieras ven Aquí te presentamos a la Pau Que sí se sabe Si te encuentro en el centro Sí te voy a reconocer Gracias ¿En qué camión Andaría la Katy Perry? En un Campiña En Lomita Lomita En un Campiña También en un Campiña Pero es que el Campiña Aquí hablando de camiones Es bien así Como que Es para señores Es para señores Y aparte que a ratos Se pelean Los Campiña Entonces Neta Los choferes Pero si Son los camioneros Más pasmados De todos Los Campiños ¡Ay, díganos! ¿Cómo en qué? ¿En qué? ¿Cómo se llama? ¿En qué camión? Sí ¿En qué ruta nos pondrían? Ah, no, el Mandarina, ¿verdad? El Mandarina es el que se pelea Cuando se llegan a ver Porque no pasan No creo que se lleguen a Bueno, no me acuerdo Pero una vez Creo que iba en un Campiña O en un Mandarina No me acuerdo ¿En qué ruta? Y se bajó a pelearse El camionero Y yo me quedé Sienta en el camion ¿En qué ruta usted? Bueno, a la gente Que no es de Kido y Culacán Que son varios Son como tres A esos tres ¡Un saludo! Pues según las estadísticas Si hay raza De Argentina Y de España Esperemos que Y cambiando el IP ¿No? O sea, todos Ah, sí Quizás Nosotros platicamos mucho De los camiones Pero nuestros camiones Pues son parte de nuestra existencia Y tienen unos nombres Bien chistosos Que son de las colonias A las que visitan Yo cuando voy a otras ciudades Y veo que sus camiones Son la 46 La ruta 46 Y está la 46C Y la 46B Y la 463 Así Neta no podría Ah, qué hueva No Está más chilo No, pues la Campiña El Cañadas Lomita El nuevo Culacán Estos temas Están muy fáciles de manejar Nunca aún ustedes Nunca sean ustedes Enamorados en un camión Hablando del 14 de febrero A ver si le dije a mi ex Qué padre que yo tuviera Encontrado en el camión Pero yo no uso el camión O sea, pues fuera un sueño Guajira Sí, pero o sea Verlo así como que Yo estuviera sentada Y él se estuviera subiendo ¿Sabes? Y yo decir Guau, qué guapo Muchacha se subió Este camión Qué bonito Yo tengo un camarada Que se casó Con una chica Que conoció en un camión Yo mañana no Yo mañana Mamá ya no voy a usar el carro Mija Pero hay COVID No me importa No, el lomita cañada Voy a agarrar Fíjate que nunca Voy más preocupada Por mis cosas Y que no se me caigan Y así Que estar viendo Enamorarte del cholo Que viene ahí Ah, ya sé No, muy bonita historia Mi amigo se sentó Pues le llamó la atención A la muchacha Y se sentó junto a ella Pero nomás así por Por mañoso Pues como es uno Sin sacarle la plática Y una de ellas le preguntó Ah, este camión va para la Va para la UAS Va para el gimnasio No sé de la UAS Le dijo, sí Pues si quieres te acompaño Y ya Ah, ok Y venga, amiga Cuidado No, pero pues eran como Estudiantes los dos Y Pero si fuese mucho Era más normal De la misma edad Sí Todavía se dan muchas cosas Te acompaño para verte Mientras haces ese ejercicio Te acompaño No, pero también ella Como que le dio quebrada Así O sea, no fue tan mañoso Pues Mi camarada no es un pinche pillo Tampoco Un morro más ñoño Que yo Saludo para el Dani Saludo a tu camarada Me fue bien Me fue bien Entonces Dani, digo No sé si siga casado todavía No sé si siga felizmente casado Pero un saludo para el Dani Ojalá que sí Sí, ojalá De parte de todos juntos Deseamos que seas feliz Que todos sus sueños se cumplan Y que te encuentres a alguien en el camión Y te enamores Ay, sí Qué padre Qué padre No sé ya Sí No me ha conocido Bueno, no sé si suena Siempre ama Vamos a hablar del amor Aprovechando que estamos Ah, es cierto El 14 de febrero Porque mañana Pasado mañana Es El 14 El 14 Me gusta que no le digamos a Valentín Ya viene el 14 Es cierto No, no De hecho incluso Estés en el mes que estés Oye, ¿qué vas a hacer el 14? Es cierto O sea, no es el 14 de febrero ¿Qué vas a hacer en San Valentín? No, la chingada del 14 14 Sí, ¿sabes qué? El próximo mes Le voy a preguntar a alguien así Ey, ¿qué vas a hacer el 14? No más Para saber qué va a ser el 14 No, ya pasó No, güey Te estoy hablando del 14 O sea, el 14 de este mes De abril Para nada más Así como que de saltiar gente ¿Cuál ha sido el lugar más raro Donde han conocido una persona Un interés amoroso? No, no No que se haya concretado nada Pero pues así Como que se dio algo El lugar más extraño Qué difícil pregunta Les dejamos esa pregunta A ver Pues el Tinder ¡Aaah! Ey, yo quiero decir Yo ahorita voy a decir una Que el Tinder No es un mal lugar Para conocer gente Sí, hay gente que le da pena Porque yo conozco gente Que tiene relaciones duraderas Y estables Y se conocieron en Tinder Y un saludo a todos Es que uno a nuestros Yo creo que tú le vas a dar Como que Ese toque La seriedad Uno a nuestra edad Pues es como que Güey, trabajo todo el puto día Y no tengo tiempo De ir a subirme Al lomita cañada A ver si agarro algo Estamos de acuerdo que no Un amigo me dijo Ey, ábrelo Que no sé qué Y yo A ver Y estaba así a punto De tirarme Y le dije A ver, a ver Empújenme nada más Esperando que me digan No, y como mi amigo Pues así como que Súper bien estudiado Un chavo muy bien Y todo Y me dice Pau, gente muy bien Muy interesante Muy estudiada Muy esto Muy el otro Tengo amigos acá, acá Que ya hasta tienen doctorado Y todo el rollo, ¿no? Y gente muy, muy, muy coco Y pues están ahí Y es eso precisamente Que el tiempo les absorbe mucho Este, cuando llegan a tener Un espacio de tiempo No tienen con quién salir Claro Yo, es lo que me pasa Pues la artisteada El trabajo Me consume un chorro O sea, si llego A no tener alguna tocada Es así como que Y, o sea Ya todo el mundo Tiene su vida ¿De dónde vas? Ajá Ya todo el mundo Tiene su vida Su novio Y pues te van Los intereses de cada quien Van cambiando Pues uno se queda ahí Escuchando a caba O es siete O es siete O sea, hay uno bien Fobia Sí Bien retro Ahí viene escuchando Los discos de fobia En la noche Ajá Toda así Triste Yo recuerdo Yo me enamoré Una vez Que sentí algo así De que lo vi Y dije yo Qué raro Qué raro Y me llamó algo mucho La atención de él Así que Ves, o sea Qué raro, hombre O sea Sentí algo Está poseyendo Y me dice Mujer lobo Oye, parece que sí Tacos Tacos de canasta Qué raro, hombre No, ya Pero sentí algo bonito Por él Bueno, algo raro Sí Y él también por mí Y no manches O sea, teníamos Todo un mundo detrás Aquí en Culiacán No, pero en qué lugar Ah, yo estaba cantando Yo estaba cantando así En una casa Y él llegó Y lo vi Y me llamó la atención Trabajando Como que Explotó todo Trabajando Sí O cantando 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 en una casa Trabajando No, fíjate que me metí así Sin que nadie me viera Y me puse a cantar No sé por qué tardé tanto En sacarte el lugar ¿Por qué estabas sentiendo? ¿Cómo? Es que la pregunta era ¿En dónde te has encontrado Un interés amoroso? En Culiacán Eso te dije Después de que te pregunté Como cinco veces Ah, bueno, sí En Culiacán En una casa de las quintas No, no En una casa Como lugares raros Porque la idea es como Que el amor Te agarra en lugares Bien extraños Bueno, pues Yo estaba cantando O sea, ni siquiera Estaba buscando a ver Estabas trabajando Sí, pues no estabas En espera Y yo así Que madre mía Y esta cosa tan rara Te empezaste a reír Y se rieron todos No, o sea Y toda la noche Lo observé Y me observó Y así Estuvimos viéndonos Y yo así Qué raro Y hasta que ya Me sacó plática Y así Hasta que me dijo ¿Qué traes? Morra Toda la noche Me has visto Qué pedo Te regaron una foto Sí ¿Y tú? ¿Ustedes? A ver, Calixto Tú di ¿Qué? ¿Lugar más extraño? Yo tuve como que cibernovias No sé si se cuenta Es un lugar extraño No, no cuenta No, porque no es un lugar raro Pues o sea El internet Es para que Conozcas gente Casi todo Sí, casi todas las personas Con las que andas Terminan siendo como Del trabajo O de la escuela O ex compañeros De trabajo O ex compañeros De escuela Pues yo y Diana Nos conocimos En un evento De K-pop Sí está raro Sí es cierto Diana y tú Ajá En un evento De K-pop Qué bonito Y los dos éramos Conductores Del evento Y si nos conocíamos De antes O sea Teníamos como 15 años De ser conocidos No amigos Así cercanos Pero ser conocidos Pues así Posiblemente Lo demoró mi vida O sea Una persona Que ibas con él En la primaria Puede ser Y éramos los conductores Del evento Del K-pop Entonces el K-pop Nos unió Nos conocimos en ese evento Y nos la pasamos bien Espero que pongan K-pop todos los días Para honrar su No sé qué es K-pop Perdón Es como The Weeknd Pero coreano O sea No lo conoces Oye Que hace rato Estaban Fui por un Sushi En el Kigo Sushi Aquí No nos patrocinan Pero pudieran Por favor Y llegué Estaban viendo El Hexa TV El canal de Hexa Ajá Y había K-pop Era un programa De puro K-pop Es que ya es muy popular Ya es muy popular Digo Los de Hexa Entraron tarde Pero Pues ahí está Yo estoy escuchando A Roberto Carlos Yo estoy muy Muy desesperado No y luego ves No pues Se te haría bien marciano Cuando vieras ese programa Ves y ves un chino Ahí con los pelos rosa ¿No? Y pues Juan 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 Sacó su nuevo material De su disco Juan 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 You Una cosa así Y ya luego Pero también Este otro nuevo Sacó su material solista Y bueno Para empezar No le entiendo El nombre del artista Yo nada más Conozco de que BTS Y Blackpink Blackpink Sí, ¿verdad? Tiene nombre como De chistes de señor Chinchulancha No hay cosas en la vida Chinchulancha Es que ya la globalización Ya Ah, ¿tiene un chingo La globalización? No, yo Es que la globalización El año pasado Oye, pero antes Si tomaban la decencia Poner ese nombre Medio pronunciables Para uno Ahorita ya les vale borros No, pues Su pinche nombre Era Chon, ching, chong A la madre Sí, la verdad No me sé Varios que no me sé Ah, bueno, perdón No sé ¿En dónde has conocido Alguien tú? Heavy Yo Ay Harry Styles Sí, sí Sí existe Sí, no Sí existe A él pondría en el Super Bowl Ah Muy bien De hecho es una muy buena propuesta Yo creo que si pegaran La mucha Es que la rata ahorita Me empezó a caminar Y me acordé de la respuesta Ya hizo conexión Tenía como un bebé Estirándose Estamos en otro tema Pero Harry Styles Ahí voy, espérame Pero estoy de acuerdo Sería exitoso Harry Styles Harry Potter ¿Cómo se llama ese morro? Sería muy padre Sí Me encanta El último disco de Harry Styles Tiene muchos sencillos Muy chilos Está perrísimo El de Golden Casi todas las que han sonado Se me hacen bien padres No ha habido una que yo diga Ah Sí, todas están Otra vez nos volvió a atacar Un marciano Ay no Un demonio Ay, canto la canción de las hormigas No ser una hormiga Porque si No sé qué es esa pendejada Ya volvimos Hemos vuelto Hemos volvido Hemos volvido Tuvimos un percance Del tipo astral Plano existencial ¿En qué nos quedamos? Pues nos quedamos que Conclusión El amor vale verga No sé si comentaste tú Dónde conociste a alguien Yo creo que El lugar más raro Pero no se me hace si raro Dónde conocí a alguien Fue en una tocada Pues así En una tocada Pero Pero no fue así de que Creo que Tocamos nosotros Y ellos estaban atrás Esperando los instrumentos ¿Tú tocas? Antes tocábamos En la prepa Esos bellos tiempos De la prepa ¿Y qué? ¿Qué tocabas? Tocaba la batería En una banda Pukerita así bebé De que tocábamos Rolas de Green Day Un saludo a A mis amiguitos De la prepa ¿Cómo se llamaban? No te voy a decir Gracias Ay Ay Tocabas la batería Sí Y pues Hace cuenta Que era como Sí Todos de que Atrás Pues con su Saludo al Coqui Que Que él era El baterista De la banda Del morro ese Que me gustó Y Y traía el Coqui O sea Mi amigo Ahorita es mi amigo Pero en ese entonces No éramos amigos Éramos O sea Él iba como Rivales Rivales No pues No nos conocíamos Pues entonces llegó Él con su Con su tarola Y yo con su tarola Y así pues Los taroleros Qué bonitos Los taroleros Éramos chirrines En realidad Los chirrines No traen Los chirrines Los chirrines No traen Tuve a la sorda Pero bueno Porque no quieren Pero pudieran Es que después Sí Después Y va Oye También en este programa Hablamos de noticias raras Aunque no parezca amigos Y entre las noticias raras Tú nos contaste Pau En el grupo de Facebook Por cierto Unanse A todo junto Grupo de autoayuda Y noticias raras Nos mencionaste Que había una aplicación Sí Que era para Hablar con espíritus Sí Que ahorita estábamos Muy románticos Y de una nos vamos a ir A lo lúgubre Es que Ha habido aquí Una presencia Aquí en el estudio Que me está coqueteando No este Pues sí Ha sonado mucho Eso Pi 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 Sí Tuvimos una presencia De picos de voltaje Picos de voltaje Y puede ser Que sean espíritus Así es Hablando de esto Entonces aquí La aplicación esta ¿Cómo se llama? Se llama Spirit Box Spirit Box Y ¿Cuál es su descripción? ¿Qué es lo que hace? La neta no sé Pero está padre ¿No? Poderte encontrar Algo así ¿De qué? Ah Me contestó Es una aplicación Como para hablar Con los Como uno Le sobra el tiempo Pues Que no tiene Nada que hacer Como uno No tiene nada Que hacer Puedes prenderle Spirit Box Y platicar con alguien O sea Si está solo Ahí en tu casa O escuchar K-pop O bajar aplicaciones Oye Pero la aplicación Se supone que Toma frecuencias Supuestamente ¿No? No sabemos Qué tan verídico sea Y Ah pues claro No sabemos Y La pueden estar escuchando Miren Aquí están escuchando A alguien Preséntense Están en vivo Están en vivo ¿Eh? Están en todo junto No en vivo ¿Cómo se dice? No Ahí están hablando Los espíritus No sé si los Me recuerda Al Silent Hill Es su oportunidad De brillar Todos esos cinco minutos Lúscanse Dejen las redes sociales Por favor Que se apague la luz Es su momento De brillar Por favor Al rata ¿Cuáles son sus redes sociales Para buscarlos? Hoy Pink 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 Store En realidad No entendemos nada De lo que están diciendo Pero nos gusta pensar Que tienen una respuesta A veces es chingadera Les voy a hacer una descripción Para los que están escuchando Y para los que están viendo También porque no están viendo El software Dice Spirit Box Dice Barcelona Una investigación Paranormal Paranormal Y parece que tiene unas cosas Para ajustar aquí Hoy puedes ajustar aquí ¿Viste? Sí La frecuencia de De escucha Yo creo que le tienes que mover Hasta que encuentres algo Hasta que encuentres algo Hoy Ey Demuéstrame tu poder satánico Cállate Y no Calixto No tiene temor a Dios Ni a nada Nunca hagan estos Nunca hagan estos proyectos Demuéstrame Es que así dice la novela La de Pues sí Si hay alguien aquí No Muevese la vello Mueve la vello Es que la verdad es que Yo casi no creo en estas madres Por eso Se me hace bien fácil Se me hace bien fácil Se me hace bien fácil Invocar demonios Y que llegue a salir Un hijo de su puta madre Estaría bien padre Es que lo que yo creo Que los demonios Ya los trae uno adentro Te puedes mover por favor Dicen que cerca del agua Pues una De una fuente de agua Dicen que está Si te pones cerca De un difusor aromático Que trae la Pau A ver Ya déjense cosas Y hablen bien con nosotros Pues ya apague esa madre La Pau está enojada Ni muertos Ni muertos Se pueden comunicar bien ¿Qué? Por eso se murieron No la cuajan No la cuajaban en vida Menos en muerte Cállate en la noche Bien jalada de los pies No, yo no tengo nada que ver Con esto Anulo cualquier maldición Yo no estaba participando ¿Has visto los comentarios De TikTok que dice eso? Anulo cualquier cosa Cuando ves un video Me extraño Anulo cualquier maldición Que este video Me haya mostrado Pero hablen bien Hablo español ¿Alguien habla español? Qué gripeal Esto era chingón A chingón A su madre Espérense A tomar por culo Vamos a ponerlo en automático A ver Es tú raro A ver Yo quiero hablar con ellas Yo quiero hablar con ellas Oigan Pau Dijo Pau No, no digas esas cosas tan feas Dijo Pau Quedó grabado en el audio Para que oigas Para que oigas Digan Evelyn Por favor Saluden a la gente que está aquí Estamos Calixto Calixto Saluda a la gente de todo junto No ha pasado nada así No, play La neta Voy a ponerle dos estrellas Esta cosa Probablemente ya tenía dos estrellas No, se lo recomendamos No recomendamos esta cosa No Nada más les van a robar sus datos Van a Su información Su información Mejor bajen TikTok Y ahí hay cosas más espeluznantes De miedo Sí En serio Es que depende de lo que tú lees like O que veas más Poco a poco te va recomendando cosas Que se asemejan a tu gusto A mí ya me empiezan a salir cosas bien bizarras Así de que Hay unos bien chilos Que sí A ver Por cómo están grabados Que es como de una persona que está en su casa Y voltea y hay una persona dentro de su casa Así como que bien casual Y hay un vergas ahí metido Pero es como si fuera un vergas Acuérdate Y así Y la gente en los comentarios pone Anulo cualquier maldición Que este video me haya hecho Pero Pero o sea ¿Era una persona No de este mundo? No Un ladronzuelo Ah Ah ok Hay muchos de esos Esos dan más miedo Sí Sí dan más miedo Oye pero Yo ahorita que traigo el pelillo medio largo Nunca lo había traído tan largo A veces quedando en la noche Y traigo un mechón aquí Y volteo A ver Ya me cago Y es un mechón Pues no estoy acostumbrado El susto más menso Ah es mi cabello ¿Qué le haces? Te abrazas a ti mismo Y empiezas Mamá El mechón Ay no ¿Qué hago? Pues me duro como hasta las 3 de la mañana Por alteradas En vez de cortarte el pelo En vez de cortarte el pelo Si yo me alterara Güey Es mi roya del fantasma Con una red así Me voy a dormir Güey hay niebla Hay niebla Güey Hay paja por todas partes Paja Se escuchaba como el Silent Hill ¿Nunca jugaste Silent Hill Pau? Ay no jugué Nintendo ¿Algún juego que te haya gustado? ¿Qué recuerdas? Las escondidas ¿Y digital? Es que aquí hablamos de videojuegos Ay no sé nada El de los patos El de los patos Ay que bonito El de los patos Estaría perro que empezara este programa Oigan ¿Qué juego últimamente? No pues yo jugué a las escondidas Yo las correteadas Estamos robados Estoy jugando a las escondidas Este competitivamente Internacionalmente Oye está bien perro La neta Ey yo hace poquito Hay un torneo de escondidas ¿No? Sí Hace poquito Bueno no hace poquito Antes de la pandemia Un día yo convoqué A un Basta masivo Ajá Ajá Y fue gente con su libreta Y jugamos Basta ¿Qué has jugado últimamente? No pues jugué a Basta Basta de adultos Basta de adultos Y Basta de niños Basta de ser adultos Oye hay una película Que se llama Tag T-A-G Que es como de Tú las traes Ah sí Y que está basada En una historia real Que es un grupo de amigos Que salieron de la carrera Ajá Ah ya sé cuál Y cuando estaban en la carrera Jugaban a las tentadas Así pero bien extremas Pues ah Les gusta A las tocadas De adulto De adulto De tú las traes ¿No? Y ya cuando se salieron De la carrera Dijeron ¿Qué tal si Seguimos jugando a esta madre? Eh Y durante un periodo De tiempo en el año Un mes creo que es en febrero No sé qué mes era Ajá Seguían jugando a las tentadas Aunque ellos vivieran En diferentes ciudades Las tentadas son Es el tú las traes Y te quedas así como No Estatua O sea si te tocan Tú las traes Tú las traes Y tú tienes que tocar Al que sigue Y todo el mundo corre Para que no lo toques O sea tú eres la peste Pues hasta que toques Alguien más Tú eres la COVID La peste Ahora en nuestros tiempos La COVID Estos güeyes jugaban A las tentadas Ajá Incluso ya no vivían En la misma ciudad Pero durante un periodo Del año Creo que en un mes De febrero O el mes que sea La última persona Que se quedó Andaba Se la pasaba a alguien más Y lo podía O sea no había límites Podía hacerlo en el trabajo Podía hacerlo en su casa Y de una Lo veía Ay güey este güey ahí viene Y te perseguía pues Y estaban en su casa En el trabajo Y llegaba este verga corriendo ¿Pero eso fue verdad o no? Sí O se hicieron una película Basada Se hicieron una película Basada en esa cosa Obviamente es gente Con un poquito más De recursos Que pueden estar viajando Valiendo verga Un mes al año Este Que pueden hacer eso Porque sí Nomás porque sí Sí Uno a lo máximo Que corres para conseguir Vivo para El camión De chingadera Consigo a mis amigos Para que se unan a jugar A mongosa Para que vengan Al todo junto De la vida de adulto pues Durán Creo que duran Más de 30 años Andura Siguen jugando a esa madre Pues una vez al año Guau Qué padre plebes Necesito gente así Ya todo el mundo Se casó Haciendo otras cosas Y yo me quedé Nosotros jugando Al sanguinario Sí Durante un mes al año Jugamos al sanguinario Y te agarramos a patada Los quemados pues Que aventabas la pelota Y se le pegaba al Y ya Al sanguí Ay plebes ¿Cuál era Donde se acomodaban Así los ladrillitos Y tú tirabas El fútbol Los pinos Chirimoya decías Pues chirimoya Chirimoyas Un gran juego De chirimoyas Se los recomendamos A las personas Que están escuchando esto Ya sé Oye está curado Que la Pau Nos vino a cambiar De juegos digitales Vamos a pasar a juegos Ay a mí me encantaba Por ejemplo Infantiles Que puedes jugar Es que yo Toda la vida Anduve con esas cosas Pues jugando 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 yo Con mi cuerpo Y tus amigos imaginarios Y mis amigos imaginarios No y mis amigas Nos encantaba Ahí El elástico Un saludo a mis amigas Que ahorita Me estoy imaginando Que están ahí No ya todas Están casadas Ahorita las estamos Escuchando No Ay si siento Puedo poder Comunicarme con mis amigos Imaginarios Gracias a la Spirit Box Muchas gracias Este no Si como que yo fui La niña esa Que siempre observó La naturaleza Que siempre estaba viendo Así como que Que a ver Porque es raro aquí Que esto que hace Y explorando Pero las cosas así Lo que me iba topando El entorno Y todavía Sigo siendo Tengo de los hobbies Así de que Ah me pongo a escarbar O sea Me pongo a atender A mis gallinas ¿Tienes gallinas? Si tengo gallinas En tu casa ¿Tienes gallinas? En mi casa ¿Cuántas gallinas tienes? Tengo dos gallinas Y un gallo Y estoy por construir Un santuario de abejas Ay que bonito Si tengo plantas Que chilo Y si O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero tener hijos Te vas a ser bien padre ¿no? Si porque quiero tener hijos Y enseñarles Así como que el cuidado De los animales Y todo eso Pero ayer precisamente Me puse a pensar De que Güey He estado haciendo Tal 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 cosa Para un día Tener hijos Y no he planeado Los hijos todavía O sea Como que es así Como que en cinco años Cuando esto Cuando el otro Y güey ¿En qué momento Van a llegar los hijos? Ah los hijos Está bien fácil hacerlo Ah exactamente Pues supongo Pero No Así de la ligera no Si es de la ligera no Ey no Está bien Está bien Que los planees bien Pues Con un ritual Con un pentagrama Pues ya El spirit box O sea Que falta Alguien quiere Tener un hijo Es el tínder espiritual Acabas No No Va a dar a luz Al anticristo ¿Cómo se llama? Al mano Eso sí me da miedo Ah pues ahí sí ¿Cómo se llamaba el de Tari? Ya basta Yo voy a entrar En un ¿Cómo se llama? Voy a entrar en un trance Para pedir Claro Una persona chingona Una persona chingona Que venga a cambiar aquí Que venga a poner así Y acción Que pueda bailar a todos Al sol Esa persona Háblenle a la paz Ah de hecho De hecho Estoy planeando así Como que mi boda Ajá Mira Mira que bonita la araña A ver Presiona Ustedes no la ven Porque es muy pequeña Y porque están escuchando el podcast Una araña nos vino a A atacar Y la aplastamos No me tiras Ahí va No la dejamos vivir Ah Les decía Es como que Típico así Que Güey Que voy a hacer en mi boda Ah Quiero hacer tal cosa Pero o sea Pero Pero me explico O sea No tengo planes de boda Son como que Ilusiones Sí Ilusiones donde En mi Excel Ay Tienes en Excel tu boda Sí Tengo así como que A quien voy a invitar Ay pobrecita ¿Qué es lo más ¿Qué es lo más piratón Que has planeado Que hayas plasmado En una hoja de Excel O en algún lado ¿Piratón? Ajá Algo así que Inusual pues Raro Que nada que creas Yo por ejemplo Yo no sé si ustedes Han usado el Trello Sí Como para administrar Tareas y todo eso Sí pones así como que Los pendientes Y cuando ya los terminas Le picas Lo vas sacando No esté repitiendo Eso lo estás manifestando Ajá Le vas a casar Con un viejita Qué bonita Y le voy poniendo Un puntito A lo que voy a hacer Claro también Desde la primaria ¿Lo puedo oler? Sí ¿Lo puedo decirle a la gente? Te entendí Lo puedo oler Y yo Lunes Aspirar carro No voy a trabajar No voy a trabajar No creo que no vayas a trabajar Tienes como 10 puntos ahí Ah no Sí tiene cheque Si aspiraste el carro Dos Finanzas Tres Bañar a Epifanio Mi perro Un señor Dios santo Cuatro Planchar Y ese no tiene cheque Cinco Sacar lo que no sirve Yo creo que es una Yo creo que es una Por eso salió hoy la pauta Hoy salí Gracias Sacar lo que no sirve Yo creo que es un always on Siempre Siempre lo tienes activo ¿Cuál? Sacar lo que no sirve Es una tarea recurrente Ay no se me como El pinche cabello Seis Diez mil pasos Diez mil pasos diarios Esa es una recomendación Pues no Es ¿Y las cuentas? O sea Mi papá No de uno Espérate Chiste Mi papá me dijo Hija De aquí a la casa de tu hermana Son doscientos cincuenta pasos Y yo ya los conté Porque yo le había dicho No son como no sé cuántos pasos Papá ¿Cómo los contaste? Pues me fui Uno Dos Tres Cositas Y yo Papá el celular Tiene un contador de pasos A él en caro Oiga Se empañala Oye Y aparte Cuando estás contando así Y llegas más de doscientos Ya te emburucas La neta Yo soy bien mala Para contar de que ¿Cuántos llevaba? ¿Doscientos veinte o doscientos treinta? No mentiras Soy bien mala para contar de que Cuando te dicen No pues cuenta Fulan las cosas que están En esta mesa ¿No? Que son todas iguales Y hay uno Dos Y ya pues de que Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Y llega alguien Oye Y yo Ya valió más No me acuerdo En qué iba Yo eso me pasa Fíjate Me hablas alguien Y ya Se me olvida Hola Pau ¿Y tú? Bueno Diez mil pasos ¿Los diste? No tienes el cheque No Agendar meat Agendar una carne Es lo que quiero No ¿Qué rico? Meat de la Hora Gabriel Estudiar Calixto Estudió Estudió Me dijo Oye pásame algo Para estudiar ¿Qué quieres? Ve lo que estamos platicando De Fantanas No tiene pies ni cabeza Este Linda Pero qué responsable Pero ahí estaba chequeado Venía Venía preparada La Pau Hacer una dieta Preparar la clase Y la babosa No sabe ni quién es La NFL Adjuntar diapositivas Si no voy a mandar el correo Es importante Porque a veces Mandas el correo Oigan aquí les van las diapositivas Y no las apuntas Sí La historia de mi vida Con un correo Que le mandé Como cuarenta personas En el trabajo De que oigan Aquí les va la lista De no sé qué Send A cuarenta Y tantas personas Que se dieron cuenta Que estoy en Mongola Y ya como que Y el archivo Me contesta alguien De que oye disculpa Creo Me parece que no viene adjunto O sea obviamente no viene Pero fue una manera amable De decir oye La verdad no mames Malicia la morra Nunca se han hecho pendejos Ustedes con eso ¿Con qué? De que tienes que entregar algo Y mandas el correo A propósito Sin el archivo adjunto A mí me he pasado por pendeja Un par de veces Una vez El profe sí se lo mandé Una vez Ah es que no viene el archivo Perdón Y en la noche haciéndolo Enverguiza Ahorita que llega a la casa Oigan Les quiero pasar un truco No me lo sé Ni siquiera me sé bien el truco Pero hay una manera De que mandes el archivo O sea si no lo terminaste Y lo tienes que mandar Con una Fecha de entrega Y horario Hay un truco Para mandar el archivo No me acuerdo Qué le cambias Que cuando abre el archivo La persona a la que se lo mandaste Pues marca error Entonces Pero si venía junto ¿No? Entonces Ya la persona te dice Oye no abrió tu archivo Ah si quieres se lo vuelvo a mandar Pero es ya O sea te dio tiempo Para hacerlo Le das un archivo Sí o sea Mantas el archivo No lo vean No lo vean Por favor A nosotros no hay pedo Porque ya no vamos a la escuela Sí Pero Mira Mira En un futuro Mira Ay mi loco Hace el calipto No o sea Es nada más para Para ganar tiempo No lo hagan para no hacer la tarea Pues haganlo para ganar tiempo Luego ya después de un tiempo Se da cuenta Está padre eso Yo tengo un camarada Que entró a un trabajo Un disco en blanco Un disco en blanco ¿Y? El profe pidió un trabajo final así En un disco En un disco Ah trágame lo disco Dijo el profe Lo dejo Trágame lo disco Saludo para el profe Millán Ojalá que siga vivo No les pasa que se mueran Sus profes Está bien Pero Sí La neta Como si No que me ha pasado Pero me imagino Ni siquiera A veces cuando me enteró Ah se murió Fulanito Pues es que si tiene como 80 años La neta Y ya era como para que se muriera Ya estamos bien Ah pues dijo el señor Te da me lo digo Y un amigo Verga No dice nada Y fue a la papelería Compró un disco en blanco Y así lo entregó Le puso 10 ¿Le puso 10? Fuck Por rosado nomás Yo no me animaría a hacer eso Que padre A veces no hay que animarse Les decía que en el trelo Tengo yo algunas metas Así como que Bien a largo plazo Porque no No tengo ni idea Cómo estructurarlas Y ahí tengo escritas Cosas medio extrañas De hecho tenía algunas De estas cosas Por ejemplo tenía Tener una cámara Y ya está chequeado Tenía tapizar ese sillón Y ya está chequeado Fíjate Pero son cosas Son cosas que Añadí hace como Dos, tres años Pues Está curado que si las va sacando ¿No? Qué bueno Lo importante es tenerlas Ahí en mente Yo también Está chilo que no va a estar Es aquí por las cienes anotadas Ándale Y te lo encuentras después Y dices tú Eh, lo logré Tengo que hacer esa madre Sí Sí, yo también Yo quería tener gallinas Estaba Estaba Qué bonita Estaba Ya voy a tener pollos ¿Tenías gallinas antes o no? Sí, siempre tuve esa niña Cuando era niña Y una vez Dormí con uno de mis pollitos ¿Lo aplastaste? Sí, lo aplasté Lloré tanto Tuve que enterrarlo Yo lloré a mi pollo Pero en este programa Tenemos al pollo Con eso Con eso es lo que yo voy a Voy a abrir mi OnlyFans Para hacer diferentes Así de pollo ¿Para hacer diferentes qué? Cacaraqueos Ah, ok, ok Sí, sí, sí Si la gente me quiere ver ¿A cuánto cada cacaraqueo? No, mentiras Ni sé qué hacer OnlyFans Pero me han dicho Pero sí voy a cocinar Es que de hecho OnlyFans ¿Invitar un café? Sí Con cacaraqueos Sin cacaraqueos Eh, sería chilo Es una cita muy exótica Que yo creo que mucha gente Sí disfrutaría Sí, la neta Hay que poner tus Tus Ahí bien la pago Así Quiero que todo No, no lo va a hacer de gratis No lo va a hacer de gratis No, ya la pagó pues Ah, ok Quiero que toda la cita Desde que llegue Este Te comportes como gallo Este personificado Como un gallo así Exponiendo vatos raros No, este vato me pidió No, porque va a ser Completa discreción Si tú me pides Que cacaraquee todo el rato No le voy a decir a nadie Que eres raro Yo lo voy a hacer Y pa Ajá Aquí estamos bien en contra De skin shaming Que es como Como que echarle carrilla A la gente que tiene Fetiches raros Aquí todos los fetiches Son bienvenidos ¿Cuál es? A ver ¿Qué les atrae muchos De una persona? Porque sí lo estuve pensando Hace poquito Físicamente Sí, a mí es como que Me mata si un hombre Trae lente, ¿sabes? Ay, qué loco Se me hace así como que Ay, qué guapo No puedo Los lentones así De fondo de botella Como de los cachitos Mi crush en este momento Los cachitos Los lentes bien bonitos Pues su verija madre Spirit's box Ya lo desactive Ya, ya empezamos Ustedes ¿Ustedes qué venderían De ustedes mismos Así de que bien exótico? ¿Cómo bien exótico? ¿Así como en el OnlyFans? No, no, no Ajá, como yo les dije Ah, no, yo Yo fuera contigo Y actuar como gallo Y cobraría más O sea, ¿qué ofrecerías tú? Sí, yo creo que eso Que les dije de ir a reírme O sea, de que Ay, eres muy buena Para reírte Yo le dije a él Me encantó su rica Ay, qué bonita Pa ¿Pero qué te dije? Solo por eso Quiso venir, de hecho Ay, gracias La tengo que conocer Por reírte Yo creo que reírme Así de que O sea, no sé Pues de que A lo mejor Si eres estendopero Pues ya Me rento Si me río O si quieres De que impresionar a tus amigos Y de que digan Güey, esa morra O sea, no De que Güey, qué gracioso el vato Porque la morra Está cada rica La risa y risa La trae la morra Simón Eso sí Ah, ¿y tú? ¿Qué venderías? Yo creo que me rentaría Para escuchar Es cierto Ay, chico Porque hay mucha gente Que no tiene Que la escuche Y dicen cada mamada También Pero yo Aunque me encuentre Una persona bien Que como que Pura pendejada Le pongo atención Pero porque Medio me interesa La neta Casi cualquier persona Que me cuente algo Es que Ah, órale Busco la manera De que me entretenga Le gusta el mitote Ay, a mí me encanta Le encuentro valor Para las pendejadas ¿Te encanta el mitote? Ay, sí Yo veo Ya, si supieran Lo que yo veo Por internet A ver, no ¿Qué ves? Dinos ¿Qué veo? Veo puros casos reales De Colombia ¿De qué? Colombia es un país De Colombia Así de que la mamá Mató al esposo Porque venga eso O gente que van Y entrevistan Así en el psiquiátrico La otra vez Dije yo A ver, Paulina Es Bueno Estamos de acuerdo Que es una grabación Estamos pasando la sección De las cosas que has visto Últimamente Ok Sí, o sea Yo soy un ente aparte De verdad Un día lo vi Y dije yo Paulina, en serio Como en un manicomio Sí, en serio Paulina, estás viendo Una entrevista de 1980 Y quién sabe qué Pues donde la ropa Ya se veía Literal O sea ¿Y usted? ¿Por qué está aquí? Yo estoy aquí Y ni contestaba Pues Y yo esperando la respuesta Güey, o sea Y llegó un punto En el que dije yo Güey, por eso no tengo novio Porque no está en un manicomio Pues y le preguntaba Oye, ¿por qué estás aquí? Porque la pau Porque la pau No, o sea Porque estoy viendo esto Tan random Y he llegado a la conclusión Es que a mí siempre Es mi sueño frustrado Haber sido investigadora Investigadora así de De Forense ¿De Forense o qué? De Forense Ah, ¿neta? Sí, me encanta Me gusta mucho O sea, como que ver Las escenas del crimen El investigar El atar cabos El que Cada cosita Los documentales Ah, pues eso me llevo viendo Sí, sí Eso Y como hay mucho chisme Con los colombianos Sí, te das cuenta Te foguea Pues porque son cosas Que realmente suceden Pues no es nada de Todo es un hecho real Y aparte me encanta Porque las personas Están poniendo sus sentimientos O sea Te platican La historia tal cual De su familiar Y todo Pero yo No, pero fíjate que Por ejemplo Me relaja Te voy a recomendar Una serie de Netflix Que de hecho acabo de ver Que en la sección De qué están viendo ahora Qué mamón Pero yo también estaba viendo eso Y es una donde Se llama Yo soy asesino El asesino soy yo Algo así se llama Pero cada capítulo Es un asesino El spoiler es un asesino Sí, ya lo viste No, o sea Cada capítulo ¿Sí ya lo viste? Sí ¿Verdad que está bien perro? Bueno, a mí me gusta Que platica así ¿Por qué? ¿Qué lo incentivó? Bueno, no es spoiler Porque en realidad De eso se trata ¿No? En realidad sí se llama Yo soy el asesino Yo soy asesino Entonces al principio El asesino O la persona que contrató El crimen ¿Cómo se dice? Que llevó a cabo el crimen Explica su lado De la historia ¿No? Entonces ya Y explican también Como que toda su historia ¿No? Desde la infancia ¿Cómo fue? Sí O sea, toda su vida Y como en la mitad Si hay un Un como Testimonio De alguien que lo conoce Pues ya pone No, pues fulano Hizo esto y el otro O yo lo acompañé En fulana etapa de su vida Y ya las personas No sé Los policías O los investigadores El que más me llamó la atención Fue uno de una mujer Que mató a su novio El primero Primero Una mujer que mató A su novio Este Asfixiándolo Pues haciendo la llave Esta del cuello Entonces Al principio Ella cuenta La neta Véanlo No se los voy a spoilear Porque está muy interesante Como ella empieza Contando que Que él Se quería morir Pues O sea Él era el que decía Ah, ya Ya lo vi Sí, sí Que él se quería morir Pues entonces Ya como que vas viendo Todas las cosas No les voy a contar el resto Y ella le dijo No, no quiero Pero yo te amo tanto Que lo voy a hacer Ah, sí, sí, sí Entonces ya This is the way Pues porque está ella aquí Pero la neta Veanlos La verdad Está bien padre No me pague Tenía depresión Por decir eso Era como que Él se había salido A su casa Y se fue a andar Por el mundo Ah, exactamente Eran viajeros La verdad está muy padre Pero te digo Eso está muy interesante Es como la historia De Del asesino Sí, del asesino Yo creo que Muy pocas veces Dejan que el asesino Cuente su vida Y muchos de ellos En su inicio De la infancia Y todo eso Tuvieron una infancia Bien horrible Pues así Bien fea Este Había uno que No sé Pues de que vivía En la En la cajuela De un carro Pues así De que su mamá No lo quiso Se lo dio a un amigo De ella Y servicios Sociales O no sé Cómo se le llama Pero Haz de cuenta El DIF Aquí Pero en Estados Unidos Agarró al niño Y lo puso Como en adopción Entonces Un día El señor O el amigo De su mamá Fue a verlo Y lo dejaron Solo con el niño Y se lo robó Lo violó Y a partir de ahí Pues sí Yo creo que ya no lo sé Es bien experta No Y a partir de ahí Lo escondió en una cajuela O sea Por varios días Para que no se lo quitaran Otra vez O sea Hay muchas cosas Bien feas Pero está muy padre Que cuentan ellos Su historia Y muchos de ellos Están como en un proceso De De Perdonarse De perdonar a los demás De Casi todos tuvieron como No es una justificación Pero casi todos tuvieron Una historia bien Y como que sí dicen De que Trato de ser una mejor persona Bla 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 Muchos de ellos Estuvieron condenados a muerte Pues así como pena de muerte Entonces Sí les recomiendo Como esos casos Pero como dice la Pau Es bien interesante Como ver los casos reales ¿No? Así como que Que veas así Como que cada cosa que pasó A mí me gusta Porque entrevistan A las personas Que realmente estuvieron ahí Pues en el mitote Y es el cuento Que me siento ahí En la chorcha Y viendo ¿Pero cómo? Así de que Pero ella no acaba Sí Me aviento Me aviento tres Cuatro capítulos Eso nadie lo sabe Acostada ahí Es como que mi hobby Me gusta mucho Porque Se me hace que Para ser investigador Tienes que ser bien audaz Bien minucioso también O sea incluso De que si ves así De que Y aprendió mis mañas Obviamente Obviamente si algún día Me matan Ya sé que tengo que hacer Para delatar A la persona A la persona Mientras te estás muriendo Sí Mientras te estás muriendo Un mensaje Espérame Un envío No precisamente Hoy antes de venir Para acá Un envío Te voy a conectar acá No 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 Ya dejándose de cosas Hoy vi uno Súper interesante Que me llamó Mucho la atención Porque Era un caso Ya premeditado Es una mujer Que a veces La neta Si juzgamos De que Ay porque si sabía Si lo maltrataba Porque no lo dejó Pues porque Están Son mujeres Muy sometidas Son mujeres Que tienen miedo Que no se separan Por Ajá Se le llama complejo No sé qué Sí Es algo así De que Forman Un vínculo Una persona Narcisista Como una codependencia Ajá Y el punto es de que Nueve años de maltrato Nueve años de golpearla Nueve años de Un chorro De estarle Haciendo un chorro De cosas Incluso la golpeó Cuando está embarazada Pero el punto es que Ella le habla a su hermana Y le dice ¿Sabes qué? Me siento en peligro Creo que Me va a matar Esto y el otro Por favor Ayúdame Pero fíjense Lo curioso es que Ella estaba en un cuarto Y enseguida Estaba la mamá Con su hija Y no le podía decir A su mamá Ah ok Entonces tiene varios días No me deja salir No quiere que vaya a trabajar No quiere que haga nada Quiere que esté aquí Encerrada Y así como que Súper feo Pues Y El punto fue de que Le dijo En cuanto amanezca Yo voy para allá Mamá Mi hermana está en peligro ¿Cómo que está en peligro? Cállate Le dijo Yo sé que está enseguida En tu cuarto Pero está en peligro No la dejes sola Vigílala y todo el rollo Pues plebes Para cuando llegó la policía Cuando no podían abrir la puerta Porque era de seguridad La asesinó Y la tiró del octavo piso Y se tiró él también Y él quedó vivo Y así Eso sí me impactó mucho Porque aparte Ella reunió muchas Antes de morir Ella reunió muchas Evidencias Evidencias Cinco horas Estuvo grabando El maltrato psicológico Tratándolo de convencer De que no Lo matara Y todavía ¿Cómo se declara usted El estúpido? Inocente O sea Habiendo un chorro de pruebas Pues O sea Pero bueno Sí Pero nunca Nunca Están Están bien Pero que nunca Entren en esa situación Amigos Amigues Sí La neta Esos son los únicos Los únicos Pues series Se pudiera decir Quizás Yo porque creo que Es muy común Que las mujeres Medio les gusta mucho eso Pues no creo Yo no he conocido Ya casi todas las que conozco Les encanta ver Cosas de true crime Pero nada más a las mujeres Entonces O a los vatos no les gusta No tanto Fíjate Es como que Si lo hablamos Pero no es tanto así Es como por otra Como que Por otra razón Yo creo que Las mujeres como que Empatizan más con la víctima Y es como de Güey me tengo que proteger O cosas de ese estilo Pues no Porque yo he visto de todo Te afogué en todo Pero fíjate que Yo también Es una realidad que no vive Si me he metido como a Hay unas historias Como ilustradas De terror Historias engarzadas Historias engarzadas De Pati Chapoy No mentiras Pero haz de cuenta Que lo que sí he visto Es como que Si te dan Si Si alcanzas a ver Los focos rojos Pues porque Claro La otra vez Estábamos hablando De El foco rojo Escuchen el foco rojo Ahí está Este De que cuando Este Asesino Que fue interpretado Por Zac Efron ¿Cómo se llama? El Ted Bundy Ted Bundy Que Incluso vi un tweet Que decía No hombre Yo soy tan despistada Que a mí Ted Bundy Me hubiera matado Hace un chingo Que bueno que ya se murió Porque el vato Venía con el brazo Así pues Enyesado No lo traía roto Pero él se lo enyesaba Y traía muchos libros Entonces a ti te decía Pues de que Si tú eras su víctima De que oye me ayudas Es que ve Traigo esto Entonces la morra Claro Y la llevaba al carro En lo que la morra Le estaba acomodando Con el yeso Y así se las llevaba O sea Hay muchas cosas Que nosotros Vemos así como muy Normales Sí o como Sin malicia ¿Cómo me va a hacer Algún vato Con el brazo Enyesado? Pues era parte ¿No? De ello Y hay muchas De que Cuando te bajas A una gasolinera De repente Te subes Y está el vato atrás O sea se subió Un vato Sí Tienes que estar Bien trucha Muchas cosas Y como que Yo pienso Que está bien Ver esas cosas De repente Pero también No tomar nota De que O sea Sí sí De hecho Sí sucede Pero no es como Que la norma No es que te paniques Pero Si tienes que tener Mucho cuidado En muchas cosas Foguearte O sea Con la experiencia De otras personas Pues para que no te suceda Digo y si nos llega a suceder Pues ya ni modo No puedes estar así Como que no viviendo tu vida Exactamente Pensé en que te pidiera ayuda Alguien en una silla de ruedas Y ya cuando te despiste Te atropella Con la silla de ruedas Te atropella Se para y te patea Que mayante Le hace así Mitro Mitro Sí entonces Yo siento como que Ustedes como Las mujeres como que Empatizan más con esas cosas Con la víctima Y uno lo ve Por la violencia Pues Sí sí claro Porque está curioso A mí me gusta Pero no Pues hay de todo No son así como que Puras víctimas Mujeres Me gustan las historias De las personas en general A mí también Pero en los grímenes No me causa tanto morbo Pues es como Está interesante Pero A mí me gusta Se me hace muy pesado Como esta Esta que hubo Que no he visto La de La de la isla De Epstein ¿Cómo se llama? Ah yo sí la vi Harvey Epstein De Harvey Epstein No la quise ver Porque Es que ¿Para qué? Si ya sé que existe Ya con saber que existe Ya me hace sentir mal Pues de hecho Sí Está muy perra No quisiera ver los testimonios Porque me sentiría mal De ver a la persona Hablando Claro Sí En mi caso Sí no Sí está feo Y si yo no soy tan de mitotes Que no quiero decir Que sea bueno o malo Nada más que Realmente no soy tan de mitotes Me gusta escuchar la raza Cuando me cuentan cosas directamente Pero no por el mitote Porque Porque Pues ya decidió contarte Ajá Porque al final Mitote puede ser algo Que no te contó Ay yo le llamo chisme Mitote Lo que sea Pero conmigo se acaba A mí me encanta Escuchar mitotes Pero ya O sea yo no es como que Ay fíjate lo que le pasa Aquí llegan y ya No la conoces Pero hay una morra Que hizo esto Y el otro Yo A ver Sí a mí me encanta El chisme En la secundaria Me decía una amiga Ay si tú que te puedo contar Lo que sea la verdad Creo que no lo vas a decir a nadie Y no sabes que se me olvidaba A mí Me contaba y se me olvidó O sea no No lo ¿Y te acuerdas lo que te conté Calixto? Calixto Lo guardé también O sea en ese momento Me interesa El problema que te conté Me interesa en ese momento Pero ya salgo ya Pues sí Yo tengo mi vida Tengo mis pedos Ay no No aprendo lo de otra gente Pero sí Hablando Y ya den este paréntesis Tengan hijos responsablemente Porque no O sea si Si los van a educar Eduquenos bien No traigan ahí Ay se me chispoteó Y ya Tuviste un hijo Y lo hiciste vivir En una cajuela Y si ya se te chispoteó Pues pide ayuda Eso pasa también mucho Que la gente no pide ayuda Es medio común también O déjalo Hay mucha gente Que quiere tener hijos Adoptarlos Y ahorita todos Adóptanos Calixto Adóptanos No pero No me acuerdo Donde estaba escuchando Con una amiga Con la cara Creo que vino Y después platicamos De cosas De por qué Hay muchos padres Aquí no tanto Pero en otros Lugares Con mayores ingresos Aquí somos muy de familias Porque la necesidad De estarse Martirizando Educando solos Y cuidando solos A los niños Teniendo chance Bueno no todo el mundo Tiene chance Pero si es posible Pedir Ayuda Y a mucha gente Lo ve mal No les hagan caso Por ejemplo Amá cuídame al niño Un rato Si quieres una feria Te doy una feria Un rato O sea Es que hay mucha gente Que tiene como la mentalidad De que es tu hijo Y te chingaste Tú cuídalo Y eso se me hace bien feo Porque si tienes familia Que pues lo malo Es que tenemos que estar Bien conscientes De que la situación económica No está para no trabajar Y nada más criar hijos Si pueden Que padre Pero si alguien Está haciendo El intento enorme De trabajar Y luego criar a un hijo Yo creo que no tiene Nada de malo Que le pida a alguien Si puede O sea Estamos hablando De un tema bien complejo Pero hay mucha gente Que como que le da vergüenza O por ejemplo Yo tengo una amiga Que siempre le he dicho De que oye Te cuidamos a la niña O sea Amigos Que tengas de confianza De confianza bien Porque de repente Suceden cosas de terror ¿No? Pero Mira Dije terror Y eso no Pero Pero Si O sea Como que aquí en México No tenemos esa costumbre Si tenían antes De dejarnos con los abuelos ¿No? Pero De una como que lo hicieron Bien así De hacer sentir mal A los papás De Ay anda ahí De cabrón Fueron a la fiesta Y desobligados El niño está desobligado Pues no Pues es que Uno como Sigue siendo persona Las mamás también Se vuelven locas De cuidar a los niños Todo el día Y la idea que tiene uno Es que En cuanto te conviertes En papá O sea Una idea que Te enseñan Quizás Indirectamente Que ya se te acabó Tu vida Pues O sea Ya volviste Es el bebé Nada más ahora La gente como que Ah No quieres tener hijos No sé qué Pero pues Te la pasan Asustándote ¿No? De que Y agárrate O sea Ya cuando Te vas a embarazar Uy no Uy agárrate Porque Y no vas a dormir Y no vas a comer No vas a ir al baño Sí, sí, sí Como que te quieren asustar Pues si eso se me hace bien malo Por todo Te quieren asustar también ¿De dónde vas a casar? Uy Cuando te cases Sí ¿De qué? Ay te vas a casar Híjole Agárrate Porque ¿Cuántos años tiene tu plebe? No tiene seis meses Uy Pérate Espérate Espérate cuando tenga tres Tiene un año Y espérate a los tres Van a andar corriendo No le dan caso a la raza O sea Ajá Sí O si ustedes están en esa situación Den consejos bien para la gente O sea Si están ya casados con hijos Denos consejos de Ajá Claro Sí, sí, sí No de Uy Espérate Me vale verga Si te fumo la tipa Yo creo que la gente que te dice eso De repente es como que ellos No se quieren animar A hacer ciertas cosas Y como para asustarse Asustarte Porque tú sí te animaste ¿No? Como de que Ah, ya no voy a trabajar En lo que trabajaba Me voy a dedicar a lo que No sé A las artes ¿No? Híjole Te vas a morir de hambre No Espérate Así pues Pero me morí de hambre Haciendo lo que me gustó Digo es cierto Digo es cierto Pero pues Cada quien ¿Quién sabe morir de hambre? Yo ¿No? Sí Podría pero no Así Bueno Después de este pequeño Lapsus Debido Brutus A una Posesión demoníaca Ah, estábamos terminando ya Escuchen Chisme Colombiano Sí Y ya Y la cumbia del adulto Va a venir la cumbia del adulto Va a estar padre Porque es una historia Porque es una canción bien chila La neta Luego voy a sacar la cumbia del adulto 2 Donde vienen nuevos estresantes La cumbia del adulto 3 Porque la neta Siempre hay cosas que te estresan Y después el tango del adulto El tango del adulto El guapango del adulto Entonces el guapango El guapango del adulto Y de hecho sí El corrido del adulto El corrido Ustedes esperen lo nuevo de la paumatina El álbum del adulto va a ser El álbum del adulto Exacto Próximamente vienen cotidianidades La sinfonía del adulto Ya cuando sea más grande Ya voy a ser adulto mayor La cumbia del adulto mayor La cumbia del adulto mayor Sí La cumbia del adulto mayor La prótesis El pañal La cumbia del adulto La cumbia del adulto mayor La cumbia del adulto mayor ¿Y dónde te pueden escuchar tu música? Ah, en Spotify En YouTube Y pues ahí Reproduzcan por favor Sí, Pau Matinee Con doble E Le pueden dar Me pueden buscar en TikTok Aún no he subido nada Pero los estoy esperando ustedes Para que tengan la exclusiva Creo que no funciona así Pero bueno No funciona así Pero yo siempre Todo lo hago al revés Y me ha funcionado Gracias a Dios La gente apoya Entiende Que uno no está bien De la cabeza Técnicas extrañas De la paumatina Mientras consigas El resultado No me cuestiones Siempre le he dicho Eso a mi mamá O sea Es que no sé qué A ver ¿Me está funcionando? Sí Ah, bueno Es que tú Que no sé qué A ver ¿Mi vida cómo está? ¿He logrado esto y el otro? A ver ¿Alégame? No, pues sí Ahí están Y alégame la ampalla Los hechos hablan Todos tienen su forma Exactamente Lo bonito es encontrarla Una bonita forma de valer madres Y déjennos ahí Síganos en nuestras redes Y les mandamos un abracillo Y nos veremos En la próxima edición De Todo junto Nat Live El siguiente va a ser El número 30 Wow A ver qué hacemos De aniversario 30 Siento que van como 4 nomás Sí, sí Porque van 4 Este año Con este color verde Lo voy estrenando Wow Qué emoción Bueno Se cuidan pillos Besos Y hasta la próxima Bye 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 Yes I'm leaving This planet Gracias.